Escondida bajo la niebla, rodeada de hallas y robles, y aunque parezca extraño, con un número por bandera. Bienvenidos a Brañosera. Habéis venido a un lugar especial. Brañosera es un lugar especial por muchos motivos. Es especial por lo geográfico, por lo paisajístico, pero sobre todo es un lugar especial por la historia. La historia de Brañosera, una historia tan larga como contundente. Es el primer ayuntamiento de España. La historia de Brañosera se remonta al año 824. Los restos de unos reinos godos han quedado parapetados detrás de las montañas cantábricas. Y poco a poco, aquellos refugiados comienzan a añorar esos territorios de Castilla. Y a partir de ahí, aparece la figura de un conde, el conde Munio Núñez, y tiene una idea genial, anticipada a su época. Para hacer que los ciudadanos se unan a esa cruzada, les hace partícipes de la gobernabilidad, de la gestión de los territorios. Y entonces les dice a aquellos, vosotros seréis los poseedores de la tierra, seréis los que decidáis sobre los destinos del territorio. Siempre en comunidad, siempre en concejo. Es el origen de la municipalidad, por eso Brañosera es el municipio más antiguo de España. Un dato asumido por sus vecinos desde siempre, pero del que apenas hacían gala. Las gentes de Brañosera siempre asumieron que Brañosera era el primer ayuntamiento de España, porque siempre les habían contado que era el primer ayuntamiento de España, pero no le concedieron mayor valor. Ha sido hace pocos años cuando creímos que realmente era un dato realmente relevante y empezamos a exhibirlo en el exterior. Apostar y creer en lo nuestro. Una asignatura aún pendiente en Castilla y León. Tenemos ese carácter castellano que nos hace valorar poco nuestra propia historia. Territorio lleno de historia, lugares realmente únicos. Paisajes como el nuestro hay muchos más. Sin embargo, hay una marca que no la tiene nadie. Estamos hablando de 1.200 años. 1.200 años es una barbaridad. Ahora, con poco más de 200 habitantes, el objetivo de Brañosera es muy claro. Esperemos que esa curva que hemos, poco a poco, entre todos, conseguido reinvertir, pues que torne de nuevo en crecimiento leve, pero sostenido y que se mantenga otros 1.200 años o más.